Hola hola queridos amigos, les doy la bienvenida al Chimichi de hoy, donde siempre te mantenemos informados del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hoy como todos los días, te traemos una nota que te sorprenderá. La hermana de Patricio Parodi, Maffer Parodi, se casó este sábado, 9 de diciembre por religioso con su ya esposo Alfredo Sanat y Lissier, con quien se casó por civil en la quincena de octubre. Las imágenes fueron difundidas a través de la cuenta de Instagram que tiene ella junto a su hermana, Maffer y Majo Parodi. Tucides, luego de varios meses de preparación, tratando de hacer una boda de ensueño, Maffer Parodi cedió el si acepto, en una hermosa boda en la que asistieron familiares y amigos, pero con la ausencia de Luciana Foster, quien está por Tailandia tras ganar el Miss Gran Internacional. Maffer Parodi contrajo matrimonio con el joven Alfredo Sanat y Lissier en una hermosa boda. La novia fue llevada al altar por su padre, quien la entregó a su ya esposo. En la ceremonia asistieron familiares cercanos, amigos y obviamente estuvo presente el chico reality Patricio Parodi, la hermana del Capitán de los Leones. Maffer Parodi lució un espectacular vestido de novia y un velo sumamente largo. Este sería su primer vestido y es probable que tenga otro. Lo que ella sí ha mostrado es que tiene dos calzados, unos tacos y unas zapatillas para lucirlos más adelante. ¿Pero tú qué opinas? Déjanos tu comentario. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.